Bueno, nos venimos de La Recuerda de Salvador Ortiz y aquí nos encontramos con los niños y las niñas hoy miércoles 27 de marzo de 24 Así se divierten las niñas, este miércoles santo de 24, estamos desde el embalse del río Caño Bralejo También los niños y las niñas salen por sí, lo decíritas en Youtube Hoy miércoles 27 de marzo de 24 Así juegan los niños, los adolescentes, las niñas Estamos en el entrenamiento de los niños, adolescentes, niñas Péguele de ahí, dice el técnico Después de La Recuerda de Salvador Ortiz, nos vinimos acá al embalse del río Caño Bralejo Este miércoles 27 de marzo de 24 Avanza el equipo amarillo, aroma de gol, ah sale el arquero, conjura el peligro Fútbol en Siloé, fútbol infantil y adolescentes y juvenil Acá en el entrenamiento en el embalse del río Caño Bralejo